Hola futboleros y se jugó el partido de ida entre Audax italiano y el club Bolívar por la copa sudamericana. La academia visitaba al cuadro chileno en busca de sacar un buen resultado y levantar cabeza después de su eliminación de la copa libertadores. Arrancó el partido, primer ataque claro para el local y el portero Rojas que salvaba la academia. Minuto 13, remate de Orellana que sale desviado. Llegada de Bolívar, remate de Anderson, fácil para el portero. Minuto 14, buena salida del cuadro chileno, Enrique Flores que falla en la recuperación del balón. Centro al área, Holgado que habilita de taco a Orellana que marca el primero para el local. Minuto 17, remate de Enrique Elmey y el portero desviaba el balón. Ataque para Bolívar, Enrique Flores es derribado en el área y el árbitro cobra penal a favor de la academia. El encargado para ejecutarlo es Saavedra que no falla y pone el empate en el marcador. Buen remate de Saavedra y aunque el portero adivinó el lugar, nada pudo hacer. Minuto 29, centro del Conejo Arce, Enrique Elmey baja el balón y el remate de Álvaro Rey que sale desviado. Era el mejor momento de Bolívar en el partido. Al 44, desborde de Bejarano, centro para el Conejo Arce que no puede definir bajo el arco. Bolívar se perdía el segundo. Con el marcador igualado, terminaría la primera etapa. Ni bien arrancada la segunda etapa, Riquelme recupera el balón en el área y no logra darle potencia a su remate. Minuto 48, centro al área, cabezazo de Riquelme y el portero de Bekic que desvía el córner. Pero en la reiteración de la jugada podemos ver que el defensor salta con los brazos extendidos y el balón choca en su brazo. Si hubiera habido VAR, seguro se cobraba penal para la academia, pero por la rapidez de la jugada nadie reclamó. En otra jugada, pase de Bejarano, remate de Rey que también sale desviado. Bolívar tuvo sus chances para ponerse arriba en el marcador. Minuto 57, gran jugada de Saavedra y Anderson que no puede calzar bien su remate y se perdía una clara oportunidad. Al 65, tiro libre para Bolívar, remata Saavedra y el portero de Bekic volvía a salvar su portería. Minuto 67, una pared local, remate de Enrique y el balón sale apenas desviado. Llega al minuto 83, centro al área, cabezazo de Ramírez y marca el segundo para el local. En la reiteración podemos ver que nadie marca en Bolívar, dejan mandar el centro, Cusino pierde la marca del delantero y aunque Rojas logra manotear el balón, no puede impedir el gol. Minuto 95, final del partido, Audax Italiano 2, Bolívar 1. Como se dio el partido, Bolívar tranquilamente podía ganarlo. Se fallaron algunos goles, el arquero local también sacó balones de gol. Creo que Walter Flores, que por cierto debutaba como director técnico de la academia, falla en su decisión de cerrar el partido con el empate. Los cambios deberían de haber sido más ofensivos para lograr la victoria. Tal vez el ingreso de Leo Baca y Ábrego para darle más velocidad al ataque, ya que Audax adelantó sus líneas y dejaba muchos espacios para el contragolpe. Al final entraron Fernández y Azoghe para mejorar la marca y la tendencia de balón. Pero pasó todo lo contrario, Bolívar se desordena, pierde la marca y fruto de eso llega el gol de la victoria del local. Y la academia se queda con las manos vacías. ¿Este resultado es remontable? Claro que sí. El gol de visitante le añade a Bolívar ese plus que ganando 1-0 el partido de vuelta aquí en La Paz, clasifica la próxima fase. Ya que es obvio que Audax va a venir a defender su ventaja, meterse atrás, va a querer salir de contragolpe como todos los visitantes que juegan en el Siles. Y Bolívar tiene que poner la intensidad en su juego, buscar ese gol desde el primer minuto y tratar de liquidar el partido lo antes posible. Como ya lo vimos, Audax es un rival accesible, eso no quiere decir que sea fácil porque los partidos hay que jugarlos. Pero es una muy buena oportunidad para que los jugadores de Bolívar limpien esa mala imagen que dejaron en la Libertadores, ya que están en deuda con su hinchada. La revancha se jugará este martes 3 de noviembre en el Hernando Siles a partir de las 6 y cuarto de la tarde. Puedes dejar en los comentarios si crees que Bolívar logrará clasificar a la siguiente fase. No olvides suscribirte, gracias por el apoyo al canal, adiós.